... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...empezamos hablando de empleo... ...18 municipios de la comarca de Medina del Campo... ...van a contratar a 147 personas... ...para realizar obras de interés general... ...financiadas por el Estado... ...a través del Servicio Público de Empleo... ...el subdelegado del Gobierno en Valladolid... ...Luis Antonio Gómez Iglesias... ...ha presidido la Comisión Provincial de Seguimiento... ...del Programa de Empleo Agrario... ...del Ministerio de Empleo y Seguridad Social... ...en la que se ha aprobado la distribución... ...del remanente de los fondos destinados... ...por el Servicio Público de Empleo... ...a este programa... ...que resultó de la prórroga... ...de los Presupuestos Generales del Estado... ...de 2016 para 2017... ...en el reparto anual ordinario... ...y tras la aprobación de la Comisión Regional... ...de Seguimiento celebrada en mayo... ...le corresponden a la provincia de Valladolid... ...756.000 euros... ...de los que 3.900.000... ...destinados fueron a Castilla y León... ...como en años anteriores... ...estos fondos se destinarán... ...según las bases del programa... ...a la Comarca de Medina... ...que cumple los objetivos... ...de las Zonas Rurales de Primidas... ...se va a contratar a 147 peones... ...preferentemente trabajadores agrícolas... ...eventuales en situación de desempleo... ...por un periodo de 95 días de media... ...para realizar obras... ...de interés general y social... ...en cada uno de los municipios... ...la Diputación Provincial... ...se hace cargo de la financiación... ...de los materiales que se emplean... ...en estas obras... ...los municipios afectados son... ...Alaejos, Ataquines, Bobadilla del Campo... ...Braojos de Medina... ...El Campillo, El Carpio... ...Castrejón de Trabancos... ...Castro Nuño, Cervillego de la Cruz... ...Fresno el Viejo, Muriel de Zapardiel... ...Nava del Rey, Rubí de Bracamonte... ...San Pablo de la Moraleja... ...Siete Iglesias de Trabancos... ...Torrecilla de la Orden, Velas Cálvaro... ...y Villaverde de Medina... ...fin de semana en Medina del Campo... ...por un lado con la Feria de Productos Ecológicos... ...que ha contado con más de una veintena... ...de expositores en la Plaza Mayor... ...y que ha sido la feria... ...que ha abierto el calendario ferial de otoño... ...en Medina del Campo... ...se han abierto las bodegas subterráneas... ...y en el Museo de las Ferias... ...se han desarrollado las quintas jornadas... ...de la Transhumancia y de la Lana... ...actividades ha habido de todo tipo... ...ya que esta feria ha coincidido... ...con la Semana Europea de la Movilidad... ...una convocatoria a nivel europeo... ...que también se celebra en Medina del Campo... ...y en múltiples poblaciones de España... ...así este fin de semana... ...desde la Feria de Productos Ecológicos... ...se ha podido ver y aprender... ...de un mercado sostenible... ...cada vez más en boga... ...y disfrutar a la vez... ...de actividades como una patinada popular... ...una bicicletada por el cauce del río Zapardiel... ...con actuación del grupo de dulzainas... ...de la Escuela de Música incluida... ...una marcha cicloturista... ...hacia la finca de las Caraballas... ...y un circuito de bicicletas para niños... ...en el Parque Villa de las Ferias... ...el viernes 22... ...se celebra el Día Internacional Sin Coche... ...y por ello Medina cerrará al tráfico... ...la calle San Martín... ...y la calle Ramón y Cajal... ...de 10 de la mañana a 10 de la noche... ...al igual que la calle Valladolid... ...donde se va a desarrollar una jornada festiva... ...con demostraciones de coches eléctricos... ...patines y bicicletas... ...una exhibición de baloncesto... ...y la participación de la comunidad musulmana... ...que invitará a conocer a los asistentes... ...sus costumbres y tradiciones. Jornada de Participación Juvenil en Medina del Campo... ...para el 23 de septiembre... ...está destinada a asociaciones, colectivos... ...y entidades juveniles o personas que trabajen con jóvenes... ...para desarrollar, apoyar y fomentar... ...las vías de participación juvenil... ...posibilitando el diálogo entre juventud y administraciones... ...será un taller práctico... ...con el título... ...¿Cómo poner en marcha actuaciones metodológicas... ...participativas desde la administración pública y organizaciones... ...a cargo de Juan Berenguer Martínez... ...el objetivo fundamental del taller... ...es ofrecer una formación práctica... ...que recoja también experiencias de los participantes... ...y se les puedan aportar nuevas tecnologías... ...y herramientas para favorecer su participación... ...se les proporcionará un conjunto de recursos web... ...para que puedan consultar distintas experiencias... ...y documentación... ...será en torno a dos horas de duración... ...y los contenidos a tratar... ...serán por ejemplo, ejemplos de... ...proyectos y programas sobre participación juvenil... ...puesta en marcha de programas de dinamización... ...y dificultades y obstáculos... ...para la implementación de proyectos participativos... ...más información en el Centro de Información Juvenil... ...en la calle San Martín 24... ...en Medina del Campo. También el Centro de Información Juvenil... ...y allí se puede obtener información... ...sobre una nueva oferta educativa... ...un certificado de profesionalidad de sumilier... ...ha abierto ya el plazo de matriculación... ...hasta el 20 de septiembre... ...la presentación de solicitudes... ...se puede hacer en la misma Secretaría... ...del Centro de Educación de Adultos... ...Bernaldía del Castillo... ...o bien en el Centro de Información Juvenil... ...de Medina del Campo. Esta mañana en Medina del Campo... ...se ha presentado el torneo de baloncesto 3x3... ...el Memorial Daniel Martín Muñoz, Dani... ...la cual se va a celebrar... ...a partir de las 9 y media de la mañana... ...del próximo sábado 23 de septiembre... ...en el Polideportivo Pablo Cáceres. La entrega de trofeos será el domingo 24... ...a la una del mediodía. Gracias en primer lugar... ...a los organismos que nos han... ...que colaboran con nosotros... ...como es el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...a la Diputación... ...y a la Federación Española de Baloncesto... ...la Delegación de Castilla y León. Es un torneo que es el sexto año ya... ...vimos que es un gran índice de participación... ...por parte del deporte de baloncesto... ...de aquí de Medina del Campo... ...son 130 y tantos jugadores... ...entre femenino y masculino. Empezaremos a las nueve de la mañana... ...con la presentación del equipo... ...empieza la competición... ...luego tenemos una paella... ...una comida de convivencia... ...para todos los participantes... ...y árbitros y todo el mundo que quiera asistir... ...luego por otro lado... ...tenemos al día siguiente las... ...creo que son ocho partidos más me parece... ...porque no acaba competición... ...semifinales... ...final... ...y entrega de trofeos... ...es una cosa que está financiada por parte... ...por lo que queremos agradecer también... ...a las empresas y a ciudadanos de Medina del Campo... ...que si su colaboración realmente... ...pues no se podría hacer esto... ...y luego por otra parte también a la Diputación... ...que son los que nos financian los árbitros de Federación... ...y por supuesto al Ayuntamiento de Medina del Campo... ...que no esté de las instalaciones... ...trofeos y demás cosas que tenemos por allí... ...que se mueve allí. Comentar un poquito... ...cómo es la historia un poquito del 3x3... ...en este caso el club de la asociación Los Chopos... ...nuestra inquietud por el deporte... ...pues nos lleva a hacer un equipo hace muchísimos años... ...y evidentemente el deporte que nos gusta que es el baloncesto... ...entonces queríamos hacer... ...el nacimiento del 3x3 es para reunir un poquito a toda la gente... ...que le gustaba el baloncesto en un par de días... ...hacer una convivencia y practicar el deporte que nos gusta... ...entonces es algo bastante interesante y bastante bonito... ...ver a un montón de gente de distintas edades... ...ya hay padres, ya hay hijos compitiendo... ...cómo se lleva a cabo el torneo y cómo participa la gente... ...ya es algo más que un evento deportivo... ...y lo que pretendemos es que se implante de una manera ya... ...un poquito más afianzada para seguir con ello... ...porque nos parece una iniciativa muy bonita... ...el hacer una convivencia ya intergeneracional... ...padres, hijos, gente que viene de fuera... ...gente que está esperando ya a que... ...incluso sintiéndolo mucho hay gente que se queda fuera... ...porque no tenemos tiempo físico para añadir más partidos... ...simplemente era comentaros eso un poquito. La piscina cubierta de Medina del Campo abrió ya el sábado 16 de septiembre... ...con el horario habitual de invierno... ...los lunes permanecerá cerrada... ...los martes hasta los viernes de 8 de la mañana a 10 y media de la noche... ...los sábados de 8 y media a 9 y media de la noche... ...y los domingos de 8 y media a 8 y media de la tarde... ...los festivos solamente estará abierto por las mañanas... ...desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde... ...la piscina debe abandonarse media hora antes del cierre de las instalaciones... ...además se va a impartir un curso también en las piscinas de Medina... ...sobre socorrismo en las instalaciones acuáticas... ...los requisitos tener cumplidos 15 años... ...saber nadar con destreza y tener aletas... ...el acceso a internet también porque hay que tener base teórica... ...las fechas y el lugar serán los sábados y domingos... ...del 7 al 23 de octubre en Medina del Campo... ...las cuotas 350 euros aunque son 315 para los empadronados... ...con un 10% de descuento... ...el plazo de inscripción se cierra el día 23... ...aunque todavía se podrá formalizar las últimas plazas... ...se puede alargar hasta el 29 de septiembre... ...la información e inscripciones en las oficinas del Pablo Cáceres... ...donde desde hoy además ya se pueden tramitar también... ...las actividades para las escuelas deportivas de este curso. ...cada vez que hacemos una selección de socorristas para abrir las piscinas de verano... ...nosotros tenemos socorristas propios que son fijos del ayuntamiento... ...pero cuando vas a abrir las piscinas de verano... ...pues tienes que dotar el servicio con más gente y tienes que contratar... ...y pese a que hacía unos años había muchos, había muchos socorristas... ...cada vez hay menos... ...entonces bueno pues se planteó pues hacer en Medina... ...un ser sede de lo que es un curso de socorrismo acuático... ...y se contactó con la Federación de Salvamiento y Socorrismo de Valladolid... ...y bueno pues se va a llevar a cabo... ...vamos a hacer un curso siempre que saquemos un mínimo de 15 inscritos... ...se va a hacer un curso durante los sábados y domingos del mes de octubre... ...es intensivo durante ese mes... ...se ha hecho sábados y domingos para que los estudiantes puedan hacerlo también... ...porque la verdad es que es un trabajo que lo hacen muchos estudiantes... ...que están estudiando durante el invierno y en verano... ...trabajan como socorristas pues para sacarse su dinero y poder pagarse sus cosas ¿no? ...y bueno pues se ha planteado, se ha convocado ayer... ...y el plazo de inscripción es hasta el 29 de septiembre... ...pueden inscribirse tanto en el Polideportivo para los Cáceres... ...como en las oficinas del Ayuntamiento... ...y bueno pues allí les facilitaremos toda la información... ...tienen que tener, aunque parezca raro, basta con que tengan cumplidos 15 años... ...aunque trabajar no puedes empezar hasta los 16 con permiso paterno... ...con la autorización de tus padres... ...y bueno pues tienen que saber nadar con destreza, eso sí... ...no puede hacer el curso de socorrismo cualquiera... ...que no piense cualquiera que... ...yo sí, sé nadar, yo hago el curso... ...con cuidado porque tienen que saber nadar perfectamente a crol... ...espalda, a parte de braza... ...tienen que hacer un largo buceando... ...tienen que tener ciertas cualidades que no las tiene cualquiera. Patatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. Fin de semana de vino encerrada y en todas las bodegas... ...porque prácticamente estos días se liquida la vendimia... ...la actividad comercial en la denominación de origen rueda no cesa... ...la vendimia podría terminar a lo largo de esta semana... ...para gran parte de las instalaciones. Las cifras de ventas se superan en este pasado mes de agosto... ...se incrementaron en un 10%, una tendencia en los últimos años... ...continua que además garantiza la calidad del caldo... ...pero el problema para el viticultor es que la uva de este año... ...no va a pesar y no se van a superar los 6.000 kilos por hectárea. Encerrada con la fiesta de la vendimia de fondo... ...se ha hablado de estas cifras en tono festivo... ...se cumplió con la quema de la madre... ...con la pisada de la uva y con la degustación del primer mosto... ...una fiesta que reúne la feria de artesanía, la feria de arte... ...el concurso de pintura rápida y pintura rápida infantil... ...el concurso de brindis que este año se lo ha llevado... ...Santiago Manzano o el premio al racimo del año... ...también la feria gastronómica o barricarte... ...visitas a bodegas, la carrera entre majuelos... ...cetrería o espectáculos pirotécnicos. La Diputación de Valladolid va a financiar obras... ...para mejorar la accesibilidad de los edificios municipales... ...de 13 ayuntamientos de la provincia. Las subvenciones han recaído en los ayuntamientos de Fresno... ...que solicitaba la subvención para la eliminación de barreras... ...de su residencia de mayores... ...en Mojados que quiere mejorar los servicios adaptados... ...de su taller ocupacional... ...en Nava del Rey para la instalación de un ascensor... ...en el nuevo edificio del Centro de Acción Social... ...en la Pedraja para la construcción de una rampa de acceso... ...a la Guardería Municipal, en Pedrajas de San Esteban... ...para financiar la instalación de una rampa en el Centro de Día... ...y en Rueda para una rampa de acceso para el taller prelaboral. También recibirán subvenciones los ayuntamientos de Iscar... ...para mejorar el acceso a la Casa de Cultura y al Polideportivo... ...la Cisterniga para su Centro Polideportivo... ...Medina de Ríoseco para el Teatro Principal... ...Mojados para la Sala de Exposiciones y para el Ayuntamiento... ...Y Cigales, Olmedo y Cabezón... ...para la adecuación de sus casas consistoriales. Además de esto, la Comisión de Patrimonio de la Junta... ...por su parte ha autorizado... ...otros dos proyectos de mantenimiento y conservación del patrimonio... ...uno en Olmedo para la restauración de las cubiertas... ...de la Iglesia de San Miguel... ...promovido por el Arzobispado... ...con la prescripción de utilizar teja cerámica recuperada... ...y un sistema de cubrición a la segoviana... ...y otro en Pozaldez... ...para la rehabilitación de troneras y cubiertas... ...de la Iglesia Parroquial de Santa María y San Boal... ...donde la Consejería de Cultura... ...realizará una intervención. Por otra parte, visó también los trabajos... ...de control y seguimiento arqueológicos... ...y de urbanización... ...del entorno del Centro de Salud de la Calle Almirante... ...de Medina del Campo... ...promovidos y presentados por SACIL. La Marcha Teresiana ha iniciado este fin de semana... ...su primera etapa entre Medina del Campo y Fresno el Viejo... ...en total 120 peregrinos participaron en la 37 edición... ...que camina bajo el lema Hija de la Iglesia... ...un lema que según los organizadores... ...es una expresión de Santa Teresa... ...que puede aunar... ...todas aquellas en las que se hizo y se hará referencia... ...están convencidos de que se van a seguir... ...produciendo esas marchas... ...desde la localidad de Fresno... ...desde Medina del Campo... ...también pasaron por Campillo... ...para comer en esta localidad... ...desde ahí habrá ojos... ...Boadilla, Villaverde, Nueva Villa... ...para seguir hasta Carpio... ...donde celebraron la Eucaristía... ...y concluyeron la primera etapa... ...en Fresno el Viejo. Nuevo acto contra el toro de Vega de Tordesillas... ...aunque esta vez ha sido contra un lancero... ...que abatió a lanzadas al último toro protagonista en Tordesillas... ...ya hace dos años... ...un brutal suceso que se produjo en la semana de la celebración del festejo... ...tres de los perros del último lancero que abatió a un toro de la Vega... ...en los pinares de Tordesillas hace ya dos años... ...aparecieron muertos el pasado jueves... ...en la localidad leonesa de Valderas... ...donde los guardaba... ...otros dos fueron atendidos por un veterinario... ...con síntomas de envenenamiento grave... ...los animales comieron croquetas envenenadas... ...que el culpable o los culpables le suministraron... ...el propietario de los canes es Francisco Alcalá... ...alias Cachobo... ...quien alanceó de muerte a Rompesuelas en 2015... ...meses antes de la prohibición impuesta por la Junta de Castilla y León... ...de matar al morlaco en el festejo... ...no obstante Cachobo no se convirtió en ganador... ...porque el ayuntamiento declaró nula esa edición... ...los agresores completaron su acción... ...con una pintada en el suelo de la dependencia... ...donde dormían los perros... ...en la que se podía leer Cachobo asesino... ...junto al dibujo de la cabeza de un toro... ...pese a las amenazas que el joven lancero recibió en 2015... ...de diversos grupos animalistas... ...el entorno de Cachobo descarta... ...que se trate realmente de una venganza... ...proviniente de esos antitaurinos... ...ya que estiman que no habrían cometido la contradicción... ...de matar a otros animales... ...el joven valderense de 23 años... ...fue el último lancero que abatió a un toro de la vega. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, como todos los días... ...empezamos con nuestros compañeros de La Voz de Medina. La Concejalía de Juventud ha puesto en marcha... ...el segundo plan de igualdad de oportunidades. El concejal Luis Manuel Pascual... ...acudió a una nueva reunión... ...de la Asociación de Mercados de Ganados. El 83% de las familias de Castilla y León manifiesta... ...que los deberes escolares son útiles... ...pero consideran que deberían reducirse fines de semana... ...vacaciones y puentes. Olmedo proclamará a la reina de las fiestas... ...y a sus damas de honor el viernes. Y por último, los medinenses continúan disfrutando... ...de la Feria de Productos Ecológicos. Dos medios de comunicación más... ...Noticias Castilla y León, Medina del Campo... ...se vuelca con la juventud... ...y el norte de Castilla, la Feria de 1917... ...enturbiada por un accidente de tren... ...cerca de Pozaldez. Hace más de 20 años... ...arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna... ...para dar comienzo a un sueño... ...PetroMás. Y junto a un fuerte equipo... ...hemos sido partícipes del día a día... ...de nuestros vecinos, de sus hogares... ...y de sus negocios. Desde Medina del Campo... ...suministramos gasolios A, B y C... ...en toda la comarca... ...allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle... ...ofrecemos un servicio eficaz... ...en el que confiar plenamente... ...durante todo el año. PetroMás es un gasocentro independiente... ...y eso nos permite apostar... ...por un servicio mucho más limpio... ...y de mejor calidad. Desde 2012... ...analizamos nuestra huella de carbono... ...con un triple objetivo... ...reducir nuestro impacto medioambiental... ...aumentar nuestra eficacia... ...y que este compromiso con la sostenibilidad... ...pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros... ...fuera y dentro. Creando una política de conciliación... ...de vida laboral y personal... ...fuimos seleccionados como una de las empresas... ...familiarmente responsables de Castilla y León... ...y, lo mejor de todo... ...contamos con un equipo humano profesional... ...e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros... ...PetroMás está presente en forma de energía positiva... ...cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. PetroMás. Energía positiva. La previsión del tiempo ha dejado precipitaciones... ...esta mañana en algunos municipios... ...del entorno de Medina del Campo... ...en la vía de las ferias no ha llovido... ...pero sí que hemos tenido cielos cubiertos... ...en la primera mitad del día. La tarde ha sido más tranquila... ...con cielos despejados... ...temperaturas que han llegado hasta los 21 grados... ...el viento ha corrido bastante fresco... ...ya de dirección norte... ...por lo tanto con frío durante la tarde. Para esta jornada de martes... ...se presentan temperaturas de entre 23 y 8 grados... ...bajan en 2 grados las mínimas... ...por lo tanto en la mañana del martes... ...será bastante fría... ...luego durante el día remontaremos... ...si el lunes hemos llegado a los 21... ...el martes se llegarán a los 23... ...cielos completamente despejados... ...y viento tranquilo. La situación se va a normalizar el resto de semana... ...con un repunte de las temperaturas... ...a partir del miércoles... ...temperaturas que van a subir hasta los 28 grados... ...el fin de semana cielos despejados... ...algún intervalo nuboso suelto... ...en la mañana del jueves... ...el resto de la semana será... ...de temperaturas agradables... ...durante las horas centrales del día... ...pero por las mañanas... ...seguiremos hablando de temperaturas de frío... ...en torno a los 8 o 10 grados... ...durante todos estos días que quedan.